Tengan un cordial saludo, mi nombre es Daniela Rodríguez Churqui y hoy les leeré un poema de Jaime Sanz. ¿Quién fue Jaime Sanz? Jaime Sanz fue un escritor, poeta, novelista, periodista, ensayista, dibujante, dramaturgo y docente boliviano. Más conocido por su obra como narrador y poeta. Nació el 8 de octubre de 1921 en la ciudad de La Paz y falleció el 16 de agosto de 1986. El poema titula Grave Relámpago Un grave resplandor en las colinas, el aura de un caminante, en las fisuras del cielo, en las grietas, en el abismo, el terror, la soledad, el olvido. Con el frío intenso y nocturno había que ir en pos de la vida que brilla en aquella estrella. En la desesperanza, había que escuchar silenciosamente, había que mirar. El grave relámpago, una música en el fuego, el hervor en la ciudad, descendiendo poco a poco. Sigo mi camino en lo hondo del infierno. Una llamarada de destruye, el soplo del cómo me acongoja y sobriamente palpita. En lo profundo de mi alma, con el adiós de mi alma, es a ti a quien amo, con el amor del olvido y con el inolvidable olvido. Es la luz de la partida, un adiós a quien amo. Digo adiós a tus ojos, adiós a tu voz, adiós a tus manos, con un júbilo que me trastorna, adiós, eternamente adiós.